Tratando el tema del perdón, que es uno de los aspectos principales en la vida de la comunidad cristiana, Jesús quiere que sus discípulos, pues, tengan una manera nueva de pensar acerca de este aspecto, un aspecto del que ya trataba el Evangelio del domingo pasado, cuando Jesús enseñaba a sus discípulos de qué manera hay que recomponer esa unidad en el grupo cuando, por causa de un conflicto entre dos hermanos, esa unidad se rompe. Y lo que el evangelista Mateo nos recuerda hoy en el Evangelio de este domingo, es que para Jesús lo importante es cómo hay que poner esta experiencia del perdón en la propia vida, cómo hay que manifestarla. Se le acerca Pedro a nombre del grupo, el discípulo, y le pregunta a Jesús, Para Pedro, lo que realmente importa es poner un límite a este perdón que hay que conceber cuando un hermano ofende a otro. Y quiere que Jesús le dé una respuesta, pues, que sea satisfactoria, porque en aquella tradición judía ya los rabinos decían que se podía perdonar hasta tres veces la falta de un hermano, de un componente de la comunidad. Después de eso se rompía, se perdía la posibilidad de restablecer, pues, la unidad con él. Pedro va un poquito más allá de esa cifra que recordaban los rabinos y propone siete, siete veces, como si eso fuera ya suficiente. Pedro razona con esa mentalidad de la cantidad, cuántas veces, y así razona todo el grupo de discípulos, cuántas veces tendré que perdonar. Jesús no está de acuerdo con ello. Y por eso responde a Pedro diciendo, No te digo siete veces, sino hasta setenta veces siete. Parece que es un juego de palabras. Pero con esta expresión, Jesús quiere hacer ver a sus discípulos que lo que realmente vale para poder expresar ese perdón no es la cantidad, cuántas veces, sino la cualidad. ¿Cómo? ¿Cómo hay que manifestarlo? ¿Cómo se tiene que perdonar? ¿De qué manera? El hermano, pues, tiene que dar a conocer al otro hermano su voluntad de perdonar. Y la frase que usa Jesús, la respuesta que da Pedro, setenta veces siete, pues, recuerda un episodio del Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, cuando Lamec, hablando de la venganza, se refiere a la venganza de Caín, diciendo, Si Caín será vengado siete veces, yo seré vengado setenta veces, o yo me vengaré, setenta veces siete. Mateo retoma estas palabras del libro del Génesis y las pone en boca a Jesús para recordar a los discípulos que donde abunda la venganza tiene que sobreabundar el perdón. El perdón tiene que ser siempre mucho más grande que cualquier actitud vengativa o de rencor en relación al hermano de la comunidad. Y ahora Jesús esto lo va a explicar como una parábola. Lo explica con la parábola de los dos deudores. Y en esta parábola se comprende esta nueva enseñanza de Jesús. En lo que realmente cuenta a los ojos de Dios es esa cualidad del perdón que se ofrece sin poner límites, sin poner condiciones, sin contar las veces que esto se ha hecho. Pero para comprender la parábola de los dos deudores, es importante también que el grupo tenga presente de qué manera Jesús ha hablado del Padre del Cielo y que también para nosotros hoy tengamos esta certeza, tengamos esta profunda convicción que el Padre del Cielo nos perdona siempre. Porque es cuando esto no está claro en la vida del creyente, cuando uno sigue manteniendo temor, conserva ese temor, Dios me habrá perdonado, Dios se podrá ofender, se podrá vengar de mí. Cuando uno sigue pensando de esa manera, es fácil que lo importante luego sea cuántas veces tendré que perdonar yo también. No se puede entrar en esta nueva dimensión, en esta novedad que Jesús nos trae con su palabra. Y la parábola, una parábola que se conoce bastante familiar, de los dos deudores, un deudor, un alto funcionario, un sátrapa de un reino antiguo que debe a su rey, pues, 10.000 talentos, una cifra enorme, como 300.000 kilos de oro, algo imposible de poder pagar. Y este hombre, pues, le pide que tenga paciencia a su señor y que él va a restituir todo eso. Dice algo imposible de realizar. No se podía restituir una cifra tan importante, una deuda tan grande. Y por eso, pues, aplicando la justicia, como este hombre intentaba también hacer con su señor, ten paciencia conmigo y yo te voy a restituir todo lo que te debo, aplicando esta línea de la justicia, pues, el rey decide que venga, que sea vendido, había decidido que fuera vendido con su mujer, con sus hijos, como era la costumbre en aquel tiempo. Pero el empleado eso ha suplicado a su señor que tenga paciencia con él. Aunque usa esta, digamos, esta vía de la justicia, yo te voy a pagar todo. Y de una manera inesperada, el señor, conmovido, esta expresión, tuvo compasión, es una expresión que en el Antiguo Testamento, pues, es típica de Dios, para expresar el amor, el amor tierno hacia su pueblo. Y en el Evangelio es también típico de Jesús y del Padre, ese amor que nace en las entrañas, que se conmueve, viendo la situación difícil en la que se puede encontrar una persona querida. El señor, conmovido, dejó marcharse aquel empleado perdonándole, cancelándole, borrando esa deuda. Algo inesperado. Porque ha sido la iniciativa del señor, de ser rey, de considerar como que esa deuda, pues, ya no existe, que no hay nada que perdonar, que no hay ninguna deuda en relación a él. Y el segundo personaje que entró ahora en acción es un amigo o un colega de este alto funcionario que le debe, pues, una suma bastante, digamos, pequeña, discreta. Eran 100 denarios, 100 denarios de denario era la paga de un jornal de un día y 100 denarios era como tres meses de trabajo, algo que se podía realmente, pues, restituir sin problemas. Y igualmente, el colega, pues, le ha dicho, le ha suplicado, ten paciencia conmigo que te lo pagaré. Pero él no se ha conmovido, no ha tenido compasión de ese compañero. No quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Es decir, este hombre, este alto funcionario que ha recibido un regalo tan grande que le ha sido restituida la vida porque su deuda ha sido cancelada. No ha sido capaz de aplicar ese amor tan grande en su vida y poderlo hacer efectivo como manifestando un amor símil, pues, a un compañero. No ha sabido comprender lo que es la compasión y lo que es esa gratuidad, esa generosidad de perdonar una deuda tan grande. Y se ha tirado al cuello de su compañero ahogándolo para que pagara lo que debía. Lo que no hizo el rey no lo ahogó, sino al contrario, pues, se conmovió, tuvo compasión de él. Los otros compañeros cuentan esta historia, esta situación. El rey, el rey, pues, se queda muy también sorprendido, lo llama y le dice, miserable o maligno, cuando me suplicaste te perdoné toda aquella deuda. No era tu deber hacer tener también compasión de tu compañero como yo la tuve de ti. Y su señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda su deuda. La parábola no se tiene que tomar al pie de la letra, claro, si no es solamente para comprender el mensaje, estas imágenes últimas, el mensaje que ella contiene. Lo que Mateo nos está contando es que si uno no hace efectivo ese amor que ha recibido manifestándolo, prolongándolo hacia otra persona, pues, ese amor como que no sirve. Nadie viene metido en una cárcel o dado a los verdugos. El verdugo es uno mismo cuando es incapaz de perdonar. Porque no siendo capaz de manifestar este perdón a otra persona, pues, esto significa atar el perdón de Dios, impedir que ese perdón pues pueda entrar en nuestra vida y pueda transformarla y pueda hacernos sentir el valor exacto de la vida misma. Jesús entonces lo que está intentando enseñar a su discípulo es que para poder perdonar de esa manera nueva, no en base a la cantidad cuantas veces, sino en base a la cualidad, para poder hacer esto hay que cambiar la idea de Dios. hay que pensar en un Padre que nos perdona siempre, que no tiene en cuenta nuestras ofensas o nuestras deudas, nuestros pecados, sino que Él siempre manifiesta esa compasión que es capaz de conquistarnos y de transformar nuestra vida. Cuando se cambia realmente la imagen de Dios, cuando no se piensa en un Padre que puede castigarnos o que puede ofenderse o que puede hacernos pagar las cosas que hemos hecho de una manera equivocada, cuando esa imagen ya no existe, pues entonces se puede perdonar realmente al hermano, como dice Jesús, hasta 70 veces 7, es decir, siempre, sin poner condiciones. Esta es la cualidad del perdón, esto es lo que realmente hace la persona más humana, la hace como Jesús y le hace sentir que todo el amor del Padre pues tiene acogida en su vida y que ese amor nos va a ir transformando y va a hacer que se desarrolle todo lo bueno que cada uno de nosotros llevamos dentro de nosotros mismos.